...entre medio, cuando son las 22 horas, 45 minutos, les recuerdo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver, se va a acabar el programa y todavía no me has entrevistado. Por cierto, antes no te lo he dicho, pero tú serías un perfecto número 60 por Albacete. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo me he pillado otro puesto mucho mejor. Señora Díaz, sigo usted aquí por lo que veo. El problema es que nos queda poco tiempo y no podemos hacer una entrevista a modo, así de prisa y corriendo, a mí no me gusta. Esto es un programa serio y no una coalición de izquierdas, así se lo recuerdo. ¡Qué graciosiño eres! Seguro que te reirás menos cuando te mande una inspección de trabajo que acabo de cruzarme con dos guionistas peleando a muerte por un bocata de chopet, ¿eh? Te diré. Hombre, le recuerdo que esto no es habitual en este programa. Normalmente se pelean por una rata. Pero bueno, ya que está usted aquí, cuéntenos, ¿hay algo que le apetezca hablar? Tenemos poco tiempo. Uy, pues, mire, sí, la ruptura de Albert Rivera y Malú. Gracias a ellos, mi ruptura con Irene Montero ya no es la más sonada. Una pena que haya desaparecido el amor, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con Ciudadanos, vaya. Bueno, sí, y cambiando un poco de tercio, en la entrevista de antes, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo ha visto al líder de la nación? Pues, cansado, desfasado, más pesado, qué gracioso, pero vamos, como cada noche. Menos mal que hoy Sánchez ha subido el nivel, porque vaya preguntitas para un presidente del gobierno, ¿eh? Te diré. Yo, por ejemplo, le hubiera preguntado algo más interesante, como... ¿Quién ha sido su ministra favorita de esta legislatura? Quizá una gallega rubia que sonríe mucho y que tiene más datos que el trivial. Por cierto, ahí va uno. ¿Sabías que las hormigas obreras no duermen? Hombre, pues me imagino, porque al estar bajo tierra, pues el ciclo este día-noche circadiano que llaman, pues no, no tienen. No, porque no tienen sindicato que les represente. Pero, tranquilas, hermanas hormigas, he hecho un proceso de escucha y vamos a convertir el hormiguero en una república democrática y a mandar a la hormiga reina a Abu Dhabi. Bueno, bueno, ya empezamos con las directrices. Vamos a hacer una pausa de unos segundos. Seguimos en unos segundos. Muchas gracias, queridos amigos. Hoy, sin duda, en el intermedio tenemos un alto nivel político. Tras la entrevista al presidente, estamos entrevistando ahora a la vicepresidenta. En fin, señora Díaz, ya que me he lanzado con el presidente, pues vamos con su entrevista. Sabemos que llegar a un acuerdo con Podemos no ha sido sencillo. Pero dígame, ¿se han calmado ya las aguas en su mar? ¿Su mar? Aguas, ahí. Muy bien, pues sí, ahora mismo todo es hermandad. Te lo voy a demostrar. Un segundo. ¿Ione? ¿Quién soy? ¿Quién es tu compañera favorita? No, 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 Irene, no, la otra, la rubia. No, bueno, da igual, déjalo. Soy Yolanda, soy Yolanda. A que nos llevamos muy bien. Mira, díselo a Guayumin que lo tengo aquí un... ¿Ione? ¿Ione? Bueno, pues nada. Otro proceso de escucha que se termina. No pasa nada. Bueno, pues nada. En fin, señora vicepresidenta, si inténdelo mucho, no tenemos tiempo para más. Este año, pues, va a estar difícil esto de las vacaciones. ¿Va a poder hacer alguna escapadita? Sí, iré donde estén los más necesitados, porque mientras haya españoles sufriendo injusticias laborales, yo no me iré de vacaciones. Así que si hay alguien sufriendo injusticias en una cala escondida de Formentera, por favor, que me avise. Bueno, pues nada, a ver si tienes suerte. Muchas gracias por autoinvitarse a este programa y vuelva cuando quiera. Eso sí, si es posible, avise un ratito antes, no vaya a ser que en ese caso a la que vete.